El siguiente programa es apto para toda la familia. La reacción de las autoridades lograron que esta menor volviera al seno de sus padres. El plagio de la bebé de tres meses de nacida se presentó en este local de la Central de Abastos de Villavicencio, donde labora la mamá. Pues yo me encontraba lavando la losa, ya ella llegó más o menos a las horas de las 8 de la mañana. Ella me pidió una arepa de queso con un jugo de naranja, yo la atendí, de ahí ya me ingresé para la cocina a seguir lavando. Cuando ya la niña toda sospechosa se hizo para la parte de atrás del negocio y ya cogió su celular, empezó a chatear. Cuando ya la vimos fue adentro tocando la niña, abrazándola, alzándola. Pues yo a ella no soy nada de ella, yo no soy amiga, yo vivo en el barrio La Rosita. Ahí fue cuando yo me entré, cuando ya nos dimos cuenta de que la niña ya no estaba. Nosotras muy preocupadas nos fuimos a dar toda la vuelta por acá, por Llanabastos. La buscamos por las famas, por la parte de arriba de las papas, de las verduras y no la encontramos. Ya cuando don Oscar Baca, él fue el que avisó a las autoridades y de ahí ya se empezó el proceso. En una acción rápida de las autoridades lograron ubicar a la menor y capturar a una joven de 16 años y a otra de 13 años que tenían en su poder a la recién nacida en una vivienda del barrio La Rosita de Villavicencio. Sí, en la central de Abastos del municipio donde se presenta un intento de secuestro de una niña de tres meses por descuido de la misma familia, pues aprovechan dos menores y se la llevan, se la llevan en unos taxis y con las cámaras y el seguimiento en el circuito de radio y televisión del mismo central de Abastos y de la misma policía en una reacción importante en forma inmediata, pues se da con la casa donde la tenían y es liberada sano y salvo. Igualmente, pues fueron aprendidos los dos menores que tenían a esta menor. Las autoridades manejan varias hipótesis sobre los hechos. Sí, eso está, varias hipótesis, ¿no? Se habla de un secuestro extorsivo, se puede hablar de un secuestro que alguna de las menores había terminado con el novio y estaba haciendo pasar como si fuera de embarazo y que ya tenía su hijo y algunos que querían venderla con el tema del secuestro extorsivo. Es parte de la investigación, es parte de lo que está haciendo, la recomendación igualmente a sus padres, a todos los padres, desde que tengamos mucha atención con nuestros menores, en un solo descuido, cualquier persona se puede convertir en delincuente haciéndose pasar por alguna pena que pueda tener o en este caso, que es lo que está en hipótesis, que pueda ser extorsivo. Es importantísimo la reacción también de parte de la policía, la central de comunicaciones de la alcaldía que está entrelazada con todas las redes de apoyo de los taxistas y así huye posible la liberación de esta menor. Muy rápida, ¿no? Sí, rápida y oportuna, ¿no? La acción de la policía, lo agradecemos, felicitamos. Igualmente el tema de la central de comunicaciones en ese sistema que tenemos nosotros para estar atentos a cualquier delito que se pueda presentar en la ciudad. Las menores acusadas por las autoridades del rapto de la bebé de tres meses quedaron a disposición de la policía de infancia y adolescencia de Villavicencio. Continuando con la información, el ejército logró evitar un atentado contra la población civil al desactivar un artefacto explosivo que habrían puesto en la vía y también, por supuesto, en los operativos realizados este fin de semana lograron desmantelar un cristalizadero de cocaína. Las tropas de la Brigada Móvil Número 12 del Comando Específico del Oriente, adscritos a la Fuerza de Tarea Conjunto Omega, evitaron un atentado contra la población civil y las Fuerzas Armadas del Ejército Nacional en una vía principal del Departamento del Meta. Integrantes del Frente 27 de las FARC, bajo el mando de alias Rodrigo Cadete, dejaron sobre la vía principal que conduce al municipio de Vista Hermosa, más exactamente en la Torcha 24, vereda La Paz, un artefacto explosivo, con el cual se pretendía atentar contra las tropas que brindan la seguridad en el sector y que protegen a los transeúntes de esta vida, la cual es utilizada constantemente por los campesinos y ganaderos. Además, es un paso obligado por los buses de transporte escolar y de la gente del común que entra y sale constantemente de este municipio ometense. El artefacto, que fue desactivado de manera controlada por las autoridades, estaba compuesto aproximadamente por 3 kilogramos de anfo y había sido dejado en la raíz de un árbol a 6 kilómetros del municipio de Vista Hermosa y iba a ser desactivado por medio de un sistema de radiofrecuencia. Por otro lado, y en desarrollo de las operaciones frontales contra el narcotráfico, tropas de la Brigada Móvil Número 4 del Comando Específico del Oriente, adscritos a la Fuerza de Tarea Conjunto Omega, con apoyo del Batallón de Infantería Marina Número 32 y la Policía Antinarcóticos, desmantelaron un cristalizadero para el procesamiento de clorhidrato de cocaína, perteneciente al frente Camilo Tabaco de las FARC, bajo el mando del cabecilla Alirio Matabacas. Este cristalizadero está ubicado en la vereda La Unión, municipio de Puerto Rico, Meta. Según las autoridades, este cristalizadero de pasta de base de coca producía mensualmente 400 kilos del alcaloide, evaluado unos 6.400 millones de pesos, dinero que hacía parte de la financiación de este grupo guerrillero. El polémico POT o Plan de Ordenamiento Territorial se socializó con algunos inconformismos de la comunidad. Nuestro compañero James Hernández nos tiene toda la información. Algunos de nuestros televidentes han oído hablar del tan mencionado POT o Plan de Ordenamiento Territorial, pues este define toda la vida de un municipio en temas de movilidad, infraestructura, ambiente social y demás. Lo interesante de todo es que si un ciudadano del común quisiera saber del tema, no lo encontraría publicado en ninguna página oficial para el caso específico de Villavicencio. Si alguien se dirigiera a la alcaldía a investigar el tema, pues se encontraría con la gran sorpresa de que tiene que cancelar cerca de algo más de un millón de pesos para poder acceder a dicha información. Se han pasado derechos de petición varias personas, varios ciudadanos de Villavicencio, y la alcaldía a todos les ha respondido lo mismo. Consignen los de las copias y se les entrega el documento. Haciendo cuentas de la cantidad de folios o de hojas que tiene el documento y lo que valdría y eso, sale por más de un millón cien mil pesos obtener el documento POT. Hombre, ¿por qué la alcaldía, un ciudadano que no tiene esos recursos y así los tenga, ¿por qué no lo publica en la página web? Todos lo podemos ver, no solamente uno y sin pagar un peso, además que es su obligación. Pero además de su obligación es una acción responsable de una alcaldía con la ciudad. Públiquenlo en la web, no nos pongan a buscar un millón cien mil pesos para conocer un documento que es obligatorio que el municipio lo publique. El pasado viernes, el gobierno de la ciudad rindió una socialización del plan de ordenamiento territorial en el recinto de la Biblioteca Germán Arciniegas. Quisimos indagar con expertos y profesionales en la materia sobre por qué a estas alturas el gobierno pretende imponer, más no concertar con la comunidad, el plan de ordenamiento territorial. Sí, digamos que aquí hubo una incomprensible demora del POT. El proceso arrancó muy bien, a mi parecer. Este gobierno, como ninguno otro, adelantó una jornada de capacitación a la ciudadanía. Hubo unos eventos varios, diversos, con expertos pedagogos, además en estos temas, que le enseñaron a la gente mucho sobre lo que es el ordenamiento territorial. Eso fue muy bueno. Pero después, en algún momento, viene una fase oscura en la que no se supo nada más del POT, nada en absoluto, se sabía nada del POT, y ahora, faltando seis meses para terminar el gobierno, entonces aparecen con que ya está formulado y que lo van a socializar, que significa únicamente presentar, no discutir. La palabra que están usando en la administración es socializar. No, se debe concertar, dice la ley, concertar. Es decir, la administración propone y la ciudadanía concerta. Dice, sí, no, mira, hagamos mejor esto. No, como lo está planteando la administración, se entiende es que nos quieren imponer y nos van a presentar lo que ellos ya decidieron de manera unilateral. En eso es que no estamos de acuerdo. Ahora, hay un elemento adicional, James. Ya faltando seis meses, ¿cuál es el afano, la necesidad de esta administración de definir el POT? ¿Por qué ya no a estas alturas, con el poco conocimiento y publicidad que hubo, cuando falta tan poco y cuando comprometa a los tres próximos alcaldes de Villavicencio, ¿por qué no dejar que a partir de enero y de febrero, el nuevo alcalde, cualquiera que sea, pues asuma esa responsabilidad con más tiempo, con más transparencia, con más compromiso y defina en el próximo alcalde. En el próximo año se puede definir, en los próximos seis meses se puede definir, pero con una administración que va a tener más dolor y más responsabilidad con lo que sigue en Villavicencio. ¿Esta alcalde ya se va a ir? ¿Cuál es el afán? ¿Cuál es la necesidad de imponernos un POT cuando dentro de seis meses él ya no va a estar respondiendo por Villavicencio? A pesar de que el pasado viernes los funcionarios del gobierno expusieron el POT ante algunos presentes, tan solo el mismo viernes publicaron en la web algo, pero con páginas vacías y además a escasos dos días de la decisión final. ¿Será casualidad? ¿O será que en menos de 48 horas la comunidad leerá un documento que compromete el futuro de Villavicencio durante los próximos 12 años? Porque habiendo publicado el documento de manera incompleta en la página web el viernes, nos parece que es muy poco tiempo para el análisis, el estudio y poder hacer aportes al documento que la reunión con planación se dé el día martes. Por eso seguramente vamos a exigir que se haga una segunda reunión en la que podamos tener tiempo suficiente para dar lectura al documento y hacer los aportes que desde la comunidad tenemos pensados hacer al plan de ordenamiento territorial. Sin esa publicación, que yo digo que es ilegal, además no publicarlo es ilegal, además de ilegal pues no es práctico porque no se puede concertar o no se puede discutir algo si no lo conozco y además de eso es irresponsable porque significaría que entonces una administración estaría pretendiendo de manera autoritaria imponernos todo el desarrollo para la ciudad de 12 años de manera unilateral o unánime. Queda una gran incógnita sobre lo que pretende la administración actual al apresurarse a aprobar algo que no toda la ciudadanía está en total acuerdo. El alcalde puede en un proceso normal formular y hacer el POD y publicarlo y aprobarlo, eso lo puede hacer, digamos legal, eso no es ilegal. ¿Qué es lo que decimos que es ilegal? Uno, no publicarlo para que la ciudadanía lo conozca, es que además de ilegal es inaudito y absurdo. O sea, ¿cómo nos van a decir? Miren, los próximos 12 años la ciudad va a hacer de esta manera una propuesta unilateral de la alcaldía y los ciudadanos no podemos decir nada, no podemos oponernos, no podemos respaldar, no podemos felicitarse. No, de una manera impuesta y unilateral con poca transparencia. Eso sería lo ilegal. Lo otro, lo digo, es más de responsabilidad política. Hombre, si ya no se hizo en estos cuatro años, cuatro años, ¿por qué el afán de hacerlo ahora en los últimos seis meses? Déjeselo al próximo gobierno. En enero podemos reanudar el proceso de donde viene, tampoco hay que empezar de cero, ya hay un trabajo adelantado por esta administración. Ya unas propuestas que hicieron unos ciudadanos también, la administración las tiene, no sabemos qué pasó con esas propuestas, si se incorporaron o no, si se rechazaron, por qué se rechazaron a la gente y no le dijeron, mire, su propuesta no fue tenida en cuenta por esto o aquello, nada. Pues hombre, ya hay un trabajo adelantado, dejemos que la próxima administración reanude desde ahí la labor y a mitad del año entrante tenemos el POD formulado de manera concertada entre toda la ciudadanía. Cómo van las cosas, en las manos de esta administración está el futuro de los villavicenses en los próximos 12 años. Noticia en desarrollo de Noticias El Canal. El candidato de la gente, Wilmar Barbosa, no para en sus actividades diarias y continúa no solo recibiendo la confianza de líderes sociales, sino también se han unido un gran número de artistas de nuestro folclore llanero. Estoy con Wilmar Barbosa porque lo conozco, porque sé su ejercicio como una persona que ha trabajado para la función pública, ha sido director de cultura y cuando fue director de cultura fue muy buen director. Y yo invito a mis colegas a que nos acompañen en esta candidatura. Asimismo, líderes de distintas religiones existentes de la ciudad manifestaron que esta campaña es bendecida porque Wilmar tiene un corazón sensible y de valores. Estamos comprometidos con Wilmar porque es un hombre que tiene un corazón sensible, que siempre lleva adelante sus valores y principios y es un hombre de familia. Por eso yo y mis amigos estamos firmes con Wilmar Barbosa sabiendo que es un hombre que Villavicencio lo necesita. Personas del gremio de taxistas encontraron en Wilmar Barbosa un candidato amigo. El gremio taxista busca un alcalde que sea amigo del taxista. El candidato a la alcaldía de Villavicencio por el Movimiento Ciudadano Unidos Podemos reconoció la importancia del apoyo de varios gremios de la ciudad. Cada uno de los actores sociales son tan importantes todos para poder escucharlos, poder transmitir nuestro pensamiento, pero además tener el valor de tener el tiempo necesario para entre todos construir una ciudad como Villavicencio, la ciudad de Villavicencio que queremos para el futuro. El apoyo cada día es más fuerte y más firme por parte de los gremios hacia el candidato de la gente, Wilmar Barbosa. Para los viajeros que se dirigen a la capital del país, recuerden que hoy la restricción del pico y placa es para los vehículos que sus placas terminen en número par, es decir, 0, 2, 4, 6 y 8. Recuerden que el horario es de 6 a 8 y 30 de la mañana y de 3 de la tarde a 7 y 30 de la noche. Recuerden, es número par, los números pares son los que tienen hoy restricción de pico y placa en Bogotá. Para la restricción de pico y placa en Villavicencio, recuerden que hoy martes, después de un puente festivo, no se les vaya a olvidar antes de salir de sus casas, las restricciones para los vehículos que sus placas terminen en 5 y 6. Recuerden que el horario es de 6 a 9 de la mañana y de 5 de la tarde a 8 de la noche. En la información deportiva, el presidente de la DIFútbol habló con Noticias El Canal de la evolución que ha tenido el fútbol del Departamento del Meta. Muchas gracias, buenas tardes. El apoyo que se brinda por parte del gobierno local, por parte de la gobernación del departamento, la alcaldía, el Instituto del Deporte, la liga departamental, la afición, la prensa. Hemos encontrado que en los campeonatos cuando hacemos sede en Villavicencio son todo un éxito, no solamente por los escenarios deportivos, sino por el acompañamiento que se tiene en la respectiva localidad y eso nos motiva a traer campeonatos a esta linda ciudad. ¿Vale la pena reseñar el hecho de que sea una cancha sintética? ¿Eso no ha generado ningún inconveniente en las demás ligas? Porque no les gusta mucho jugar en pasto artificial. Al contrario, sería para muchas ligas es contraproducente que nosotros hagamos una final de un campeonato nacional siempre en una cancha sintética. Siempre se recomienda que sea cancha de grama natural, pero tenemos la posibilidad de hacerlo en Villavicencio, tenemos el respaldo, tenemos el apoyo y hasta este momento las ligas han manifestado alguna inquietud, pero han sido muy respetuosas de las decisiones de la de fútbol. ¿Cómo se encuentra la liga de fútbol del Meta posicionada ante la de fútbol? Muy bien. Yo creo que la liga que si hacemos las estadísticas con Rizaralda son las que más finales de campeonatos nacionales han hecho en los últimos tres años. Y a nivel deportivo, ¿ustedes cómo asocian, cómo ven el crecimiento del fútbol del Departamento del Meta? Bastante bien. Estamos viendo aquí la selección Meta en campeonato nacional infantil femenino, espectacular. Lo que vaticina un nivel muy importante para las próximas categorías de este campeonato en los años que vienen. Y finalmente, don Álvaro, el fútbol aficionado en nuestro país, ¿en qué nivel se encuentra? Yo creo que estamos bien. Tenemos una equidistancia muy pareja en lo que tiene que ver con lo administrativo, lo técnico y lo deportivo y lo dirigencial frente a la ley mayor. La única diferencia es la económica, pero no nos afecta porque nosotros, el interés nuestro como fútbol aficionado es producir la materia prima para el fútbol profesional. Y lo venimos haciendo. Y sinceramente y modestamente hablando, yo creo que lo venimos haciendo bien. Don Álvaro, muy gentil y como siempre, bienvenido a Villavicencio. Muchas gracias. Y a usted mucho agradecimiento por el apoyo que le dan al fútbol aficionado en este departamento, lo mismo que al señor gobernador, al señor alcalde. Gracias por continuar con nosotros. En los indicadores económicos, el precio del dólar hoy amaneció en 2.997 pesos, subió. El precio del euro está en 3.314 pesos, también subió. El precio del café está en 1 dólar con 34 centavos bajo. El precio del barril del petróleo está en 41 dólares con 87 centavos bajo. A esta hora tenemos un televidente, ¿con quién tenemos el gusto? Bienvenido al canal. Aló, muy buenos días. Sí, ¿con quién tenemos el gusto? Un oyente de Acaritama. Sí, señora. ¿En qué le podemos colaborar? Lo que pasa es que, no sé si ustedes están, ¿cómo le digo, cómo le explico? Donde quedaba un parqueadero de la alcaldía municipal. Sí. De tránsito, donde guardaban los... Hay esa parte que hay como una entrada hacia el fondo. Ahí coge... Hay un pedazo que está lleno de pasto, de monte. Entonces ahí se esconden para robar a los muchachos que vienen de la universidad. La semana pasada atracaron a un muchacho, le quitaron el portátil, los papeles, el celular. Entonces necesitamos que miren a ver qué van a hacer con ese parqueadero y si no lo pueden hacer el favor y no lo limpian. Le cortan ese pasto que hay de la Universidad de Santo Tomás hasta el molino que queda al frente de la bomba. Todo eso es una parte llena de pasto. Bueno, sí, señora. Entonces le agradezco a ustedes como periodistas. Bueno, sí, señora. Entonces el llamado, por supuesto, es para la Policía Metropolitana de Villavicencio para que estén más atentos en esta zona. Ya saben, como lo dijo la televidente, entre la Universidad de Santo Tomás y el Molino. Continuando con nuestra información, en el corregimiento de Puerto Tembleque continúan en una difícil situación por el invierno y esperan las ayudas del gobierno. Casas borradas por el cauce del río Guayuriba, hectáreas de cultivos perdidos por la fuerza de la naturaleza y familias desplazadas por el invierno es el drama que aún viven los habitantes de la vereda Puerto Tembleque, en Pompeya, Baco, pues el duro invierno ha afectado sus viviendas y las distintas parcelas. Noticias, el canal estuvo hace ya 45 días en la zona afectada, pero ellos aún no han recibido apoyo del gobierno municipal ni departamental. Solo esperan que por medio de esta denuncia, tanto las entidades de socorro como los dirigentes de turno hagan presencia en este sector rural del municipio de Villavicencio y así logren solucionar este problema causado por la ola invernal. Como es habitual, los dejamos con la reflexión del Padre Moiso. Queridos amigos del canal, estamos hoy a martes 18 del medio agosto. Teníamos el puente ayer lunes 17, Puente de la Asunción. Hoy es un santo muy nuestro, muy de acá. Es español. Había nacido en Alfaro, La Rioja y desde luego, después de ordenado como misionero, es enviado a Filipinas. Regresa nuevamente a España y en 1888 es nombrado misionero aquí, en Colombia, de una manera especial en Casanare. En el 1893 es nombrado vicario apostólico y viene a Villavicencio para hacer las confirmaciones. Está en el libro primero de la Catedral de Villavicencio por invitación del Padre José de Calazán Vela. Posteriormente es nombrado obispo de Pasto y posteriormente es nombrado obispo en Quito. Después de detectarle un cáncer regresa a España y muere allá. Es canonizado en el quinto centenario del descubrimiento de América, 12 de octubre de 1992, por su santidad Juan Pablo II. El Beato Ezequiel Moreno o San Ezequiel Moreno estuvo en Villavicencio como obispo realizando confirmaciones en el año de 1893. Hemos llegado al final de nuestra emisión. Gracias por acompañarnos.